Música Cordial saludo, bienvenido al video glosario de e-commerce diseñado y producido por bccommerce.com Le habla Juan Carlos Mejía Llano En esta oportunidad definiremos el término ASP ASP son las iniciales de las palabras en inglés Application Service Provider En español, proveedor de servicios de aplicación Son empresas que proveen servicios de software a través de internet Hoy en día se ha convertido las ASP como una alternativa para las empresas pymes Que tienen poco dinero para invertir en tecnología Y para las grandes empresas les sirve también para poder hacer outsourcing en el tema de tecnología Escríbanos sus dudas y comentarios al email videocurso arroba bccommerce.com En el sitio bccommerce.com, además de encontrar la totalidad de los videos de este glosario Encontrarás la mejor selección de videos en español sobre el tema de e-commerce Hasta una próxima oportunidad ¡Gracias!